Buenas tardes. Hoy vamos a hacernos eco de una noticia de algo muy importante que ha ocurrido en nuestro colegio. El coro del colegio participa en un proyecto solidario que se llama Cantemos Contigo. Para ello vamos a entrevistar a la directora del coro que se llama María José. Buenas tardes María José. Primero felicitaros por la participación en el proyecto Cantemos Contigo y queríamos saber qué es lo que te impulsó a participar en el proyecto. Hola, pues nada, muchas gracias primero por haceros eco de esta noticia. Y deciros que nada, nos enteramos de este proyecto pues a través de las redes sociales que hoy en día sabéis que están tan de moda, pues a través del Facebook descubrí este proyecto que parte de un colegio de Logroño y en cuanto lo vi pues ya nos anotamos y nos escribimos. ¿Os resultó difícil entrar en el proyecto? No, fue relativamente fácil porque nos dieron todo como muy estructurado, la base musical, la coreografía, entonces lo único que lo íbamos a hacer fue pues ensañarlo un poquito y luego grabar las imágenes que nos pedían para la grabación del proyecto. Nos hemos enterado que este viernes tenéis una participación en el programa El Duarte. Sabemos que los niños están muy ilusionados. ¿Están nerviosos? ¿Se lo saben todo bien? Bueno, se lo saben fenomenal, lo que pasa es que es normal que estén un poquito nerviosos pensando que van a salir en la televisión. Este viernes día 6 a las 10 de la noche en el programa Luar de la Televisión de Galicia pues actuará el coro del colegio acompañando a Alejandro Abad que es realmente el compositor de esta canción. ¿Y a nivel personal te sientes satisfecha a la hora de haber participado en este proyecto solidario? Pues sí, muy satisfecha porque me ha dado muchas gratificaciones por varios motivos. Uno, porque es muy bonito contar con la ilusión, el entusiasmo de todos los niños, de sus padres, de los profesores y también porque es un proyecto solidario entonces es la parte digamos pues más gratificante. Pues muchísimas gracias por atenderlos y os deseamos que os vaya muy bien este viernes en la participación en la dirección. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy estamos con los niños del coro que van a ir a Luar este viernes con Alejandro Abad. Hola chicos, ¿cómo os llamáis? Saquia. Silvia. ¿Y cuántos años tienes? 6. Nos hemos enterado que vais a la televisión con Alejandro Abad. ¿Estáis muy nerviosos? ¿Nos podéis bailar un estruñido de la canción? Sí. Necesito tus abrazos, necesito tus palabras, todo aquello que me has dado, ahora más que nunca me ha acertado. Necesito tus abrazos, necesito tus palabras, todo aquello que me has dado, ahora más que nunca me ha acertado. Bueno, María José, después de ver reviendo los niños de nuestro coro, queríamos desearos probablemente mucha suerte en una intervención en el programa y si querías añadir algo más antes de los proyectos. Pues agradeceros a vosotros que os hagáis eco de esta actuación, de este proyecto, a la dirección del centro porque apoyó también y creyó mejor desde el principio y en este proyecto solidario. Y como no, a Alejandro Abad por haber sido tan cercano y ofrecerse a venir a cantar con nosotros. No solo a cantar, sino que encima a visitarnos al colegio y pasar una mañana con nosotros. Así que desde aquí, gracias porque sin él esto tampoco sería posible. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte a todos. Estamos con don Renato Losada Zorelli, director de nuestro centro y uno de los impulsores en el proyecto internacional Cantamos Contigo. Para concluir, va a dar unas palabras. Bien, es para mí una gran satisfacción poder difundir la participación del coro del Colegio Padre Fijón en el proyecto solidario Cantamos Contigo. Los niños del mundo dan gracias a la vida, junto a niños de más de 37 colegios repartidos por todo el mundo. El coro ha grabado un emocionante videoclip donde interpretan la canción Ahora Más que Nunca. Un tema compuesto por el célebre compositor, cantante y productor musical Alejandro Abad. En agradecimiento a todas las personas del mundo que ayudan a prevenir y tratar enfermedades y, más concretamente, a luchar contra el error. En nombre de la comunidad educativa, me gustaría felicitar a los integrantes del coro y a su directora María José Novo por la magnífica labor que semana tras semana llevan a cabo en el centro y que se materializa en inolvidables actuaciones y en ilusionantes proyectos como es el que hoy nos ocupa, el proyecto solidario Cantamos Contigo. Me gustaría expresar también mi más sincero agradecimiento a Alejandro Abad por brindarse tan amablemente a visitar el centro y a presentar con el coro su canción Ahora Más que Nunca, mañana, día 6 de marzo, en el tan conocido programa de la televisión de Galicia, LUAR. Es un honor para toda la comunidad educativa el poder contar con su presencia en el centro y aprovecho este mensaje para dar las gracias al equipo de LUAR para ayudar a difundir el proyecto y su importante mensaje, dar gracias a la comunidad. Muchas gracias, muchachos. Pues muchísimas gracias y les enviamos muchísima suerte al coro de nuestro colegio. ¡Gracias!